2020 será recordado por el año del coronavirus en la industria del videojuego hemos visto multitud de lanzamientos y bastante incluso candidatos a juego del año con estrenos de consolas y el hype que también las acompañaban pero el cobit ha estado presente casi desde un principio y pocos podían imaginar qué palabras como confinamiento mascarilla o distanciamiento social nos acompañarían durante meses y los seguirán haciendo hasta bien entrado el 2021 una amenaza que borró de un plumazo eventos presenciales como el e3 gamescon y tokyo game show que retrasó el desarrollo de juegos durante meses e impidió ver las famosas colas ante la llegada de una nueva generación un año irreconocible en todos los ámbitos pero ahora surgen meses de esperanza campanas y luces que parecen volver a infundir la alegría 2021 promete hacernos olvidar 2020 con más juegos secuelas muy esperadas y novedades que empiecen a sacar partido a lo que ofrecen las nuevas plataformas ahora tenemos ilusión la madurez de nintendo switch el buen estado de forma del pc o la evolución de los juegos en streaming con una guerra por el servicio en la nube definitivo en este reportaje repasamos los juegos más destacados que conoceremos en los próximos 12 meses novedades importantes que ya han confirmado alguna fecha concreta de lanzamiento todas son susceptibles de retraso y de eso algunos juegos ya han cambiado los planes respecto a lo que teníamos anunciado hace meses pero hay que decir que no nos importa esperar un poco más porque llega la hora de volver a sentirnos especiales es el momento de 2021 empezamos ya le damos fuerte versión completa y relanzamiento tras desaparecer de las tiendas digitales del beat em up o yo contra el barrio inspirado en scott pilgrim versus the world incluye el juego original y los contenidos descargables de night show y wallace pero realmente el gran interés es poder recuperar este clásico de acción estilo retro en plataformas modernas muy entretenido y con modo multijugador final del arco narrativo del actual hitman hitman 3 volverá a atraer acción sigilo y muchas opciones para acabar con nuestros objetivos lo tendremos para diversas consolas incluyendo la nueva generación mostrará más personajes en pantalla y efectos gráficos más avanzados con una historia más seria que las últimas entregas como su nombre indica prince of persia las arenas del tiempo es un remake a nivel gráfico y jugable del clásico prince of persia que reinventó la saga en lo 3d una aventura con plataformas combates y el poder de la daga del tiempo un regreso con nueva estética y secuencias rehechas con un nuevo enfoque a las luchas o puzzles bluber team creadores de juegos de terror como logis of fear traen uno de los primeros juegos de miedo de la próxima generación de medium en su banda sonora está akira yamaoka de silent hill y nos propondrá encarnar a una medium perseguida por visiones capaces de alterar nuestra realidad podremos alternar entre dos mundos el real y el espiritual para descubrir qué es verdad y qué mentira resolver puzzles o combatir con algunos enemigos las acciones de un mundo pueden influir en el otro desde luego uno de los grandes proyectos que esperamos con ansias el aitelier más exitoso de todos los tiempos no se podía quedar sin secuela una continuación protagonizada por la heroína del anterior juego riza a italia riza 2 lost legend and the secret fairy potenciar a todo lo que gustó del original como un precioso mundo amplio que no completamente abierto pero con batallas en tiempo real nuevos sistemas de evolución y alquimia y nuevos escenarios outriders es una aventura que podrá jugarse en solitario o con dos amigos y tendrá una duración de unas 40 horas se trata de un juego de disparos en tercera persona cooperativo y con elementos rpg que transcurre en el primer asentamiento de la humanidad de nenos el planeta que hace las veces de escenario del juego desde luego no podemos esperar más para probarlo acción shooter y ciencia ficción que más se podría pedir la veterana saga de rol de falcon llega a principios de año con is nine monstruos nox combates de acción rápida movimientos evasivos saltos y nuevos poderes para explorar libremente zonas del escenario con algunas cartas de presentación de esta aventura de aero christian donde deberemos investigar la amenaza de una dimensión oscura la maldición monstruum y la verdad de baldo estáis listos para ello teaser estudios vuelve a la carga con la secuela de little nightmares es una aventura de terror que nos llevará a un mundo gigantesco y grotesco para resolver puzzles superar plataformas sencillas y gastar cuidado en secciones de ese kilo en esta segunda entrega el protagonista es mono un joven atrapado en un mundo distorsionado quien estará acompañado de six la protagonista del primer juego seis estará controlada por la inteligencia artificial para muchas personas de lo más esperado super mario 3d world plus bowser's fury es la nueva versión para nintendo switch del juego de plataformas en 3d que vimos en wii u además de la mejora gráfica esta versión añadirá también multijugador online así como novedades en las mecánicas de juego se añade un nuevo objeto la super campana que permite correr más rápido y trepar más alto y no podemos olvidarnos que se apostará por los controles de movimientos diseñados para los joy con sin duda alguna una gran remasterización la saga roll se pasa a la acción con este título desarrollado por omega force persona 5 scramble de phantom strikers ahora cambia de género un juego de acción y rol para playstation 4 y nintendo switch con un poco estilo museo la especialidad del estudio aunque mantendrán muchos guiños a la jugabilidad y temáticas de la saga de atlos como las invocaciones de persona o las aventuras juveniles y un poco de estrategia en los combates mecánicas vistas en rpg por turnos el último anuncio de capcom durante 2020 ha sido ghost goblins resurrection el regreso de este clásico y desafiante plataformas de acción de los 80 y 90 para nintendo switch en formato digital un desarrollo muy parecido a los originales con gráficos modernizados pero que capturan el espíritu clásico que promete volver a ser un desafío incluso para los jugadores más experimentados o si llega el esperado bravely the fall to la música correrá a cargo de revo el aclamado y celebrado compositor de la primera entrega esta vez su historia nos llevará a un mundo completamente nuevo en el que deberemos acompañar a cuatro héroes en una épica odisea al igual que las entregas anteriores de la saga sus batallas se desarrollarán por turnos y contaremos con un sistema de trabajos que nos permitirán cambiar las clases de nuestros personajes para que así puedan aprender nuevos hechizos un deporte convertido en espectáculo con combates en vehículos y mucho caos acumula destrucción al volante o salta a la arena y esquiva roba vehículos y usa habilidades para frustrar los ataques de los vehículos rivales destruction all stars será uno de los juegos más suscriptores de ps plus en febrero así que se espera que su comunidad online sea grande desde un principio una de las auténticas apuestas de las que ya tenemos muchísimas ganas y es que desde hace meses nos han puesto los dientes largos retornal es un título diferente a todos los anteriores de housemark que habían sido en su mayoría twin stick shooters en esta ocasión sus creadores han apostado por ofrecernos una aventura en tercera persona de ciencia ficción con toques de terror en la que una mujer parece revivir una y otra vez una serie de traumáticas experiencias en un planeta lleno de criaturas surgidas de las más retorcidas de las pesadillas hablamos del juego más ambicioso del equipo un shooter de por supuesto gran presupuesto tal y como se vio en el anterior juego de heys light en y textu estamos ante una aventura de plataformas que sólo se puede jugar en cooperativo por ello se ha añadido a un friend pass para quien quiera jugar online con un amigo uno de los jugadores debe detener el juego y el otro debe descargar el friend pass en pc también se puede jugar en cooperativo local los jugadores controlan a kodi yamei una pareja que se ven convertidos en muñecos y atrapados en un mundo fantástico monster hunter rice volverá a invitarnos a eso que tanto gusta a los fans de la saga cazar enormes criaturas crear grandes armas y armaduras y enfrentarnos a monstruos de todo tipo se busca ofrecer un gran mundo abierto sin saltos de una región a otra con tiempos de carga teniendo contenido tras el lanzamiento y actualizaciones gratuitas vuelve la temporada de caza balan wonder world es el nuevo proyecto de yuki naka creador de sonic the edge hawk bajo su equipo de desarrollo balan company y en colaboración con square enix el título busca recuperar los plataformas de acción 3d y desafiar las habilidades de los jugadores a la hora de esquivar los diferentes obstáculos de diferentes plataformas mientras que también tendremos que hacer uso de nuestro ingenio para resolver los rompecabezas guilty gear stripe es el siguiente paso en la veterana saga de los juegos de lucha en 2d de arc system works entre las novedades de stripe estará la posibilidad de cambiar de escenario durante los combates con los golpes más fuertes algo visto en otras sagas de lucha arc system works aspira que el juego sea una revolución dentro de guilty gear no una mera evolución de los conceptos de último pago y respetará la estética anime por la que es conocida esta desarrolladora en sus últimos proyectos a luchar aquí se esconde la reimaginación de nier replican un rpg de acción que no sólo mejorará gráficos sino que también hará cambios jugables ampliará las voces hará mejoras en su banda sonora y en definitiva será la mejor manera de disfrutar de esta aventura para aquellos que descubrieron nier con nier automata de platinum games toda una auténtica apuesta arcane prepara de el club un shooter en primera persona muy peculiar que promete acabar con una serie de objetivos en un bucle temporal donde seremos obligados a repetir el mismo día una y otra vez aprende a jugar en cada partida descubre el camino óptimo para no perder un segundo y aprovecha el arsenal o las habilidades de su protagonista incluso podrás convertirte en juliana una infiltrada en otras partidas odd world souls storms es una reimaginación de odd world apes exodus ahora la compañía ha optado por cambiar su estilo artístico hacia uno mucho más oscuro realista y perturbador para plasmar con un mayor impacto la historia de esta secuela donde se explora la desesperación de apes al mismo tiempo que debe proteger a su pueblo que empezará a cuestionarse su libertad ante la pasada esclavitud back for blood es una secuela espiritual de ledford desarrollada por turtle rock studios una pandilla de cuatro supervivientes lucha contra hordas de muertos vivientes tanto armas a distancia como cuerpo a cuerpo hay cooperativo con un sistema dropping and drop out que permite seguir avanzando en la trama con cualquier equipo online o jugar con compañeros controlados por la inteligencia artificial también se incluirá un modo multijugador competitivo pvp en línea para hasta ocho jugadores en el que también se podrán controlar zombies scarlet nexus es un juego de rol y acción diseñado por bandai nanko enmarcado en el género del hack and slash en el que tomaremos el control de yubito sumeragi un guerrero implacable habitante de un futuro distópico en el que la humanidad ha sucumbido a la invasión de una criatura llamada alter mucho ojito con este microsoft fly simulator llega finalmente a la nueva generación de xbox este verano tras su paso por pc nos volverá a ofrecer un simulador de vuelo que disfrutará de compatibilidad con periféricos adicionales para conseguir que la experiencia de vuelo sea mucho más inmersiva de los jugadores desde aviones ligeros hasta jets de fuselaje ancho pondrás a prueba todas tus habilidades de pilotaje frente a los desafíos del clima en tiempo real velocidad temperatura humedad todo un mundo dinámico y vivo nuevo halo desarrollado para xbox series xbox one y pc presenta una nueva dirección artística y una base jugable tan drástica que sus creadores lo ven como un reinicio dado que se trata del nuevo capítulo de la saga del reclamador iniciada por halo 4 volveremos a combatir contra los restos del pacto los forerunner y las diferentes facciones que buscan conquistar la galaxia bajo sus designios desde luego siempre es agradable que haro se vuelva a meter una vez más en nuestras pequeñas pantallas lo queremos comenzamos ahora la lista de muchos lanzamientos que han confirmado en 2021 pero no una fecha concreta y estimada es el caso de dead island 2 muchos años ya en desarrollo pero parece que por fin veremos los frutos de dumbaster studios un juego de acción en un mundo abierto con toques de rol que se podrá disfrutar en cooperativo y que transcurrirá en la soleada california en una aventura cargada de acción gore y mucho humor e incluso una crítica social por favor que salga ya aquí tenemos un teaser trailer que nos dejó con la boca abierta la aventura de platinum games se anunció hace algún tiempo para nintendo switch pero desde entonces apenas tenemos noticias es de esperar que llegue en 2021 con todo lo que se espera del juego acción a raudales un sentido del humor muy particular momentos frenéticos un control exquisito y por supuesto más bayoneta que nunca todavía parece que tenemos que esperar un poco más pero merecerá la pena seguro el dios al que rinde esculto está muerto el orden ha sucumbido y el caos reina sobre todo y sobre los cimientos del caos el mundo puede renacer en un futuro todavía incierto así nos recibe el rpg de atlus para switch sin megamit en 65 poco más se conoce del juego pero está confirmado para 2021 y tendrá lanzamiento internacional llegará a la vez en todo el mundo con textos traducidos al español voces en inglés y japonés vamos a ver qué tal sale este juego la mítica from software crea este juego de rol y acción ideado por hidetaka miyazaki donde se estrenará con un mundo abierto grande y ambicioso con una mitología creada por el autor de canción y hielo y fuego juego de tronos la idea es ofrecer al jugador una realidad en descomposición oscura y extraña en la que casi nadie queda con vida con extensiones de terreno llenas de enemigos criaturas extrañas y desafíos vuelven sin duda los creadores del mítico dark souls y sekiro age of empires 4 es la cuarta y última parte de la veterana saga de estrategia en tiempo real bajo la dirección de microsoft y con el desarrollo a cargo de reliqui entertainment y el nuevo estudio world edge se trata de una secuela que pretende recoger conceptos clásicos de los títulos anteriores y presentar nuevas ideas bajo un espectacular apartado gráfico en 3d que nos llevará otra vez a la edad media también tenemos que decir que ya es completamente jugable y además se está apuliendo no debería tardar en llegar thomas hard games traerá en 2021 action verse 2 que nos permitirá hackear cualquier enemigo con consecuencias únicas en un mundo de exploración no lineal con mapa interconectado también incluye un modo speedrun con interfaz adaptada y otras características orientadas para quienes deseen jugarlo en contrarreloj además de un apartado gráfico bastante renovado el nuevo videojuego de la saga tales of the bandai namco pretende marcar un antes y un después dentro de la serie de títulos de rol tensofarais estrena sistema de combate dinámico mantiene las señas de identidad de otros juegos anteriores y da un salto técnico enorme al usar una nueva dirección artística y el motor gráfico en real engine 4 cuenta con un equipo de veteranos en tales of que nos hablan de un mundo de fantasía completamente nuevo hora de la aventura otra gran curiosidad bayo mutant es un título de rol y acción de mundo abierto muy prometedor con especial énfasis en la exploración y el combate cuerpo a cuerpo nos lleva a un universo de ciencia ficción lejano placado de planetas selváticos y de climas extremos y encarnamos a un animal capaz de mutar añadir habilidades y viajar por distintos escenarios con los más variados vehículos que irán desde mechas a globos y jetpacks de momento 2021 y esperamos que así sea será este el año de bello un guta neville tú se trata de una ambiciosa aventura precuela de la original con enormes mundos y un universo por explorar la marcha de ansel de ubisoft y de la industria del videojuego había añadido muchas dudas sobre su progreso pero el equipo se asegura que sigue su desarrollo sin problemas sabemos que no llegará a principios de año pero aún tenemos muchísimas esperanzas de verlos para finales de este 2021 muchos meses quedan por esperar pero segurísimo que merecerá la pena final fantasy 16 es la nueva entrega de la saga de videojuegos de rol de square enix para ps5 que en esta ocasión nos invita a disfrutar de una ambientación con fantasía medieval trasladándonos a un mundo devastado por la guerra entre diversas potencias y por una misteriosa plaga estamos ante un juego de rol y acción para un jugador que se aleja de los combates por turnos o sistemas híbridos detrás está el equipo de final fantasy 14 el juego de la saga mejor valorado en muchos años tomad más final fantasy regresa una de las mejores sagas de todos los tiempos una esperada secuela aunque sin fecha clara todavía diablo 4 es a la vez una vuelta al pasado por su estilo artístico más oscuro como en diablo 2 y una evolución de la serie ya que santuario será ahora un mundo abierto repleto de misiones secundarias donde veremos y cooperaremos con otros jugadores a los que también nos podremos enfrentar si queremos en definitiva un juego clásico en su planteamiento pero mucho más ágil directo y fluido en el combate acción en mundo abierto con zombies secuela de dying light uno de los títulos de text land de mayor éxito y que aportaba a su fórmula jugable ingredientes como el parkour y una velocidad frenética en esta segunda parte ambientada en el mismo mundo apocalíptico nos encontraremos con más cambios y novedades como nuevas animaciones movimientos y escenarios más variados y orgánicos sobre los que sobrevivir corriendo y saltando una de las esperadas secuelas con una estela de gran primera entrega orison 2 forbidden west es la segunda parte de orison zero down el videojuego de acción en tercera persona y mundo abierto de guerrilla games nos narrará una épica historia de ciencia ficción pos apocalíptica en la que la humanidad intenta sobrevivir tras la aparición una serie de máquinas y robots que han sustituido a los seres vivos como especie dominante en la tierra con aloe enfrentándose a nuevas amenazas en otras tierras alejadas del terreno conocido esperemos que siga el gran camino de su predecesora uno de los mejores juegos que no se podrán olvidar secuela de uno de los metroidvania de acción más sobresalientes de los últimos años en hollow night silicon encarnaremos a cornet para sobrevivir a un mundo hostil y oscuro completamente nuevo lleno de crutas bosques lagos de fuego páramos grises y ciudades del coral enormes buscando la nueva amenaza que parece surgir de la oscuridad su argumento nos revelará más de este mundo y cornet con nuevos movimientos y más de 150 peligrosos enemigos a los que enfrentarse baldur's gate 3 busca continuar expandiendo las raíces del género del rol más clásico presentando una narrativa rica y una libertad sin precedentes para los usuarios basándose en ofrecer las mayores posibilidades a cada jugador de crear su aventura en el universo del videojuego incluirán misiones únicas un combate muy complejo y desafiante con personajes míticos y emblemáticos el equipo responsable de divinity 2 afirma que es su mejor creación un título de rol que presenta una jugabilidad única y compleja aderezada con una oscura y turbia historia llena de vampiros plagada de traiciones política y mucha acción es secuela de un juego considerado de culto aunque sus creadores prometen mejorar todo aquello del original que es susceptible de ser pulido en especial el sistema de combate sin duda uno de los juegos más esperados de 2021 al margen de las super producciones más potentes llega la hora de convertirse en vampiro canna bridge of the spirits es un videojuego de aventura y acción que nos ofrece además de una enternecedora y épica historia un apartado visual muy inspirado en la animación en 3d se espera para el primer trimestre de 2021 y es uno de los juegos independientes más esperados de los próximos meses y aunque aprovechará muchas de las funciones dual sense en playstation 5 también estará disponible en pc y playstation 4 una gran apuesta y además con unas cinemáticas de gran estilo artístico madre mía resident evil 8 villas es la nueva entrega del survival horror de capcom nos devuelve a la vista en primera persona como ya sucedió en la séptima parte de la serie y nos llevará a una área maldita aislada en un clima hostil y frío así como asediada por extrañas criaturas que hace la vida imposible a los habitantes capcom también ha comentado que intentará adaptarlo a playstation 4 y xbox one así que hay posibilidades de verlo en la anterior generación de consolas todavía tenemos que esperar un poco más ratchet and climb rift apart aprovechará las bondades técnicas de playstation 5 y nos volverá a presentar una historia de humor y ciencia ficción pensada para la máquina desde cero mejorando su apartado técnico y su alocada y accesible jugabilidad que apostará por los portales y las dimensiones permitiendo por ejemplo saltos entre distintos lugares de un mismo mapa o incluso de otros mundos en cuestión de segundos insonia games dijo que sería un título dentro de la ventana de lanzamiento de la nueva consola de sony little devil inside es un videojuego de rol y aventura en un mundo abierto desarrollado por new stream interactive que consiguió financiarse en tiempo récord en kickstarter el título que nos invita a buscar monstruos por todo el mundo hace gala de un estilo artístico único e incorpora simpáticos personajes con los que interactuar hablar y descubrir nuevas aventuras lo tendremos para playstation 5 playstation 4 xbox one y pc estamos preparados para este curioso producto project 80 es el nuevo videojuego de acción y rol de square enix sus detalles son escasos pero sabemos que la protagonista deberá explorar un mundo repleto de naturaleza y grandes monstruos aprovechándose de su agilidad un aspecto que le permite saltar por grandes acantilados y capacidad para poder controlar la naturaleza está desarrollado por luminous engine la tecnología del final fantasy 15 con eso y un bizcocho ya os podéis imaginar lo que se viene escorne es un videojuego de acción y terror en primera persona desarrollado por m software un equipo de creadores independientes afincados en serbia propone una aventura ambientada en un mundo tenebroso orgánico y de alta tecnología inspiradas en el creador de alguien apostando por entornos dinámicos el juego seguirá una línea narrativa y argumental muy marcada mientras nos deleita con escenarios cambiantes nos desafía con puzzles complejos y nos aterroriza con múltiples peligros en cada esquina god of war ragnarok es la secuela de god of war el reinicio y a la vez secuela de las anteriores entregas encontraremos una nueva historia en la que kratos deberá enfrentarse a diversos enemigos de inspiración nórdica continuando con los mitos del ragnarok el apocalipsis que todo lo devorará según esta tradición del norte poco más se sabe pero es suficiente para seguir la pista a las nuevas aventuras de acción de kratos y desde luego uno de los títulos más esperados desde hace tres años ya que su precuela salió en 2018 hogwarts legacy es un videojuego de rol y aventuras en tercera persona desarrollado por warner bros games y avalanche que nos traslada al mágico universo de harry potter como un juego de rol de acción de mundo abierto nos lleva a finales del siglo 19 invitándonos a explorar y descubrir bestias fantásticas personalizar nuestro personaje y elaborar pociones dominar el lanzamiento de hechizos y desentrañar qué misterios ocultan en hogwarts todo un gran título para los amantes de la mítica saga de libros y películas no more heroes 3 es la tercera entrega de la reputada saga de acción y hadan slash de suda 51 y grasshopper manufacture en esta ocasión travis volverá a santa destroy tras 10 años de larga ausencia y en su vuelta descubrirá que hay algo que perturba la paz de los habitantes un misterioso y gigantesco objeto volante que lo está poniendo todo patas arriba la ciudad será abierta y más grande con multitud de jefes y extras mejores que los minijuegos más habituales que encontramos en la saga en esta secuela de stalker la zona será un mundo totalmente abierto que califican como uno de los más grandes hasta la fecha el título tendrá una narrativa con diversas bifurcaciones que puede acabar con múltiples finales y los jugadores tendrán que tomar decisiones que pueden incluso cambiar el mundo con diferentes comportamientos de personajes y mutantes la zona cambia constantemente en definitiva cada partida será única temtem es un videojuego de aventuras y rol diseñado por crema games en el que se nos trasladará a un archipiélago habitado por los temtem unas criaturas y monstruos únicos con sus propias características y habilidades colección a criaturas en el multijugador masivo en la que vivirás todo tipo de aventuras junto a tu equipo temtem en el archipiélago airbond los jugadores pueden capturar retar personalizar o unirse la aventura de un amigo en una experiencia cooperativa increíble cristales es un juego independiente muy ambicioso que muestra el pasado el presente y el futuro de cada nivel en pantalla y que está siendo creado por un pequeño equipo colombiano en nuestras impresiones os contamos que tiene todo lo que nos gusta del género jrpg y su ambición y originalidad con su particular forma de enfocar los viajes temporales nos tiene completamente fascinados algo a lo que debemos sumarle un apartado audiovisual tan bello como cautivador hellblade 2 es la continuación del videojuego de aventura y acción con ciertos componentes de terror hellblade senua sacrifice desarrollado por ninja theory prosiguiendo con la historia del original de 2017 se nos contará la evolución de senua y sus propios miedos interiores en un mundo más oscuro peligroso y brutal desde luego este teaser trailer es espectacular y hará uso por supuesto del unreal engine 5 si os queda estáis con ganas de más aquí lo tenéis es cool and bones es el nuevo videojuego de ubisoft de acción simulación de navegación y multijugador ambientado en la edad de oro de los piratas el título nos invitará en consolas y pc a comandar un enorme barco pirata y lanzarnos a la conquista de los mares de las antillas y el océano índico eso sí durante el desarrollo ha cambiado su modelo y parece que ahora apostará por uno gratuito además todo apunta a que también llegará a la nueva generación pero aún no está nada confirmado oficialmente ghost wire tokyo es un videojuego de acción disparos y misterio ambientado en la capital de japón tokyo su ambientación pretende trasladarnos a un mundo paranormal y extraño en la que los seres humanos están desapareciendo en especiales circunstancias el combate no se realizará con armas sino con gestos manuales que invocan poderes especiales los enemigos irán apareciendo en todos los ejes podrán venir de los lados de atrás o incluso desde arriba algo que estamos deseando ver con nuestros propios ojos psychonaut 2 es la esperada aventura de double fine productions se anunció en 2015 y ha ido retrasando su fecha de lanzamiento en varias ocasiones finalmente y si no hay ningún otro cambio estará listo en el año 2021 una secuela del aclamado título de 2005 y su historia nos narra como ras el protagonista del título original consigue llegar finalmente al cuartel general de psychonauts aunque no tardará en descubrir que en la organización están sucediendo cosas muy extrañas y que no todo es lo que parece gotham knights es un videojuego de acción donde los socios y aliados de batman toman el testigo tras su muerte para defender la ciudad de gotham del crimen organizado y los supervillanos desarrollado por warner bros montreal en este ambicioso videojuego podremos controlar a bad girl robin red hood y night wind que serán los personajes principales con un enfoque online y cooperativo así como con un enfoque de mundo abierto gotham knights es el heredero espiritual de la saga arkham de rocksteady aunque no es una continuación de la misma ganas a raudales gran turismo 7 es la nueva entrega de la veterana saga de conducción y simulación de polifón y digital para consolas playstation pensada desde cero para playstation 5 encontraremos importantes mejoras audiovisuales un uso del ray tracing en la iluminación modelados para vehículos más complejos escenarios max extensos y realistas y un cambio en la profundidad del manejo contará una vez más con un catálogo ingente con las mejores marcas y carrocerías del mundo del automovilismo y una variedad de modos de juego más efectos legendaria edition es recopilatorio con las tres primeras entregas de la saga de ciencia ficción y rol de acción con todos sus dlc ofreciendo gráficos remasterizados en 4k y mejores modelados de personajes y efectos incluyendo los títulos principales en esta apuesta al día bioware ha comunicado que esta recopilación presentará resolución súper nítida velocidades de imágenes más rápidas y hermosas mejoras visuales que devolverán a la saga su mejor aspecto no podemos esperar más de lord of the rings gollum se tratará de un videojuego de acción y aventuras centrado en el personaje narrándonos los hechos transcurridos justo después de que obtuviese el anillo único está desarrollado por los alemanes de idyllic entertainment que quieren a través de una experiencia narrativa extensa contar el viaje para este ser antes del hobbit y el señor de los anillos explorando el trasfondo de smiegel toda una gran apuesta que tenemos muchas ganas de que salga a la luz suel minutes es un juego independiente que trata sobre un hombre atrapado en un bucle del tiempo deberemos estar pendiente al drama que transcurre en una habitación durante períodos cortos de tiempo compartiendo lo que ocurre con la otra persona e intentando descifrar el enigma que lo atenaza todo está desarrollado por luis antonio responsable del arte de the witness y lo publica anapurna interactive un juego parece ser que con un estilo muy personalizado llegamos a un título que es la apuesta al día del original juego de rol japonés de atlus que se publicó originalmente hace 17 años esta nueva versión moderniza los gráficos de la tercera parte convirtiéndolos a alta definición y dándole un nuevo acabado aprovechando las capacidades técnicas de las máquinas actuales pero sin dejar de lado la simbólica identidad visual del original os presentamos sin migami tensei 3 nocturne remasterizado revisión de un clásico del rol futurista de ambiente acción cyberpunk system shock en el cual adoptamos el rol de un hacker que debería enfrentarse a numerosos peligros y obstáculos la mayoría orquestados por una peligrosa inteligencia artificial que residía en una enorme estación espacial cerca de júpiter night ride studios espera recuperar todo lo que hizo insoldable al título incluyendo su jugabilidad y la narrativa del título esperado de 1994 vamos allá este título renueva al alex kid en miracle world en 1986 con gráficos mejorados y nuevo contenido en concreto incluye todos los niveles del original y suma otros que amplía el mundo de alex kid además de gráficos con nuevas animaciones detalles y mejoras en su jugabilidad gracias a un control más preciso incluye un modo boss rush para enfrentarnos en cadena a todos los jefes clásicos la música también actualizada con temas remasterizados far cry 6 es lo nuevo de la saga de acción en primera persona de ubisoft en el título viajaremos a yara un paraíso tropical ficticio gobernado por un tirano anton castillo a quien pone cara y voz jankarlo expósito volverás a explorar un exuberante mundo abierto muchos más lugares y más allá de la esperanza la enorme capital de yara de lo más grandioso que vendrá este año detective pikachu 2 es la segunda parte del título de investigación y del género de detectives lanzado para nintendo 3ds en esta ocasión el pokemon deberá llevar sus pesquisas a nintendo switch en una secuela que nos presentará más casos dosis de humor ácido y un mejorado apartado gráfico poco más se sabe ya que no tenemos trailer o ni siquiera imágenes y para finalizar amigos de banda los presentamos a stray una aventura protagonizada por un gato callejero en una extraña ciudad futurista llena de robots sus creadores nos recomiendan ser siglosos ágiles e investigar los callejones habrá puzzles acción y exploración además de un apartado gráfico imponente que lo hacen casi una película animada estos son uno de los títulos que más deseamos y a la vez para cerrar esta extensa lista quién sabe qué más juegos llegarán en 2021 hay multitud de proyectos anunciados sin fecha clara y que probablemente llegarán más tarde títulos de los que estamos muy atentos starfield quizás esté listo antes de lo que pensamos sin olvidarnos de algunos pedazos de juegos como dragon it's 4 que lleva tiempo en desarrollo o incluso suicide squad kill the justice league madre mía y si hablamos ya de grand theft auto 6 la que se nos viene encima familia de vandal el futuro no podría ser más prometedor para los fans de los videojuegos porque en este año 2021 nos ha regresado la alegría nos vemos en el próximo vídeo y por supuesto bienvenidos a la esperanza